Hoy nos vamos hasta el lejano oeste, en el desierto de Tabernas, Almería, el único desierto de Europa y el paraíso cinematográfico de Hollywood durante los 60 y los 70, ahora convertido en parque temático para poder disfrutarlo en familia. El bueno, el feo y el malo se grabó en nuestros estudios y fue, digamos, el origen de este decorado cinematográfico, luego se grabaron infinidad de títulos y cuando el cine western se vino abajo, cuando ya el último lleno de las producciones, pues se convirtió en un decorado cinematográfico visitable y luego en un parque temático. ¿Te gustaría adentrarte en los escenarios de grandes películas como El bueno, el feo y el malo, Laurence de Arabia, Cleopatra o Indiana Jones y La última cruzada? Pues este es tu sitio. Y ándate con ojo, porque en cualquier momento pueden llegar los forajidos, cometer un atraco, retarse a un duelo o enzarzarse en peligrosas reyertas. Un lugar que no puedes perderte es La Rosa Amarilla. Aquí podrás revivir el ambiente de un día cualquiera en el Salón del Far West, con actuaciones musicales, el sonido de la pianola y bailes tan famosos como el Can Can. Silence. ... Saludos al Salón de La Rosa Amarilla. Esta que está ahí. Saludos que no lo estés así, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Tienes que estar así! ¡Ja, ja, ja! ¡Mire! ¡Mire! ¡No va, qué vas! ¡Vas! ¡Va! 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 Y si lo que realmente te interesa es la historia del cine, no dejes de visitar el museo, está lleno de inventos e instrumentos curiosos, algunos de hace más de 200 años. Así que ya sabes forastero, toma la próxima diligencia, te esperamos en Mini Hollywood. ¡Gracias!